Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás encontrar videos acerca de compras, haul, maquillaje, outfits, ideas de outfits y el día de hoy les traigo un haul y este haul es de AliExpress AliExpress es una plataforma que alberga a diferentes tiendas en este caso específico yo seleccioné traerlo de la tienda Simple así que solamente van a ser prendas de esa tienda el enlace a AliExpress, a la tienda Simple y a cada una de las prendas que muestre en este video las podrán encontrar en la cajita de descripción junto con mis medidas como referencia ya saben que la talla de cada una de las prendas la muestro cuando recién voy a comenzárselas a mostrar así que vamos a ver que tiene esta tienda para nosotros antes de comenzar y que ya se me estaba olvidando contamos con un cupón las especificaciones las voy a poner en la pantalla también en la cajita de información y este es válido al 30 de abril de 2022 así que si lo quieren hacer válido pues ahí tienen ese cupón que es NORM y ahora sigamos con las prendas las prendas vienen en este tipo de bolsas plásticas estas no son como Ziploc sino simplemente son unas bolsitas con las marcas y cada prenda cuenta con sus etiquetas que son las tiendas que están dentro de la plataforma de AliExpress que son como yo creo que de esta misma filial de Simple y la primera prenda que les quiero mostrar es esta camisita que se puede utilizar como suete o como camisa simplemente es como de tipo franelita en tono rosa es un corte oversized por la parte de adentro no cuenta con forro y es suave más bien por fuera más que por dentro así que veámosla pues y así es como luce me encanta el color y me encanta que sea una prenda oversized lo combiné con estos jeans que son white leg que es muy de temporada o muy de esta época que se utilizan así flojitos los pantalones flojitas las prendas entonces es cómodo no hay que estar guardando como una compostura y la calidad se siente pues regular o sea está bien en general como las prendas que se compran por internet que ya son muy similares a las que se compran en tiendas físicas me gustó porque también las bolsitas son reales así que podemos guardar cosas y traes un botoncito entonces ya lo cierras y listo la puedes utilizar cerrada, fajada o así como un suéter como un abrigo y está muy 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 fácil la siguiente prenda es este cepetito de punto me gustó mucho el color y que las manguitas sean amplias la etiqueta viene con la marca la talla igual vienen con estas etiquetitas de papel y es un corte amplio así que vamos a ver qué tal luce puesto este suétercito a diferencia de la camisa anterior es la masa temporal si sientes que el otro tipo de abrigos o suéteres son más juveniles este está súper padre además se siente calientito está bonito el tono está bonita la calidad realmente se siente lindo y viene más angosto de los puñitos es cómodo si es alta o si no también porque no es tan amplio entonces cubre la parte de las caderas bueno si es amplio pero no es tan largo a eso me refería y se ve bien también con outfits casuales pero estoy segura de que es una prenda que se puede combinar incluso con cosas más atemporales e incluso más formales la siguiente prenda que elegí es una blusa blanca de encaje que tiene un encaje bastante finito está bonito es transparente por la parte de las mangas y por la parte de lo que sería el chalequito o el peto o lo que cubre el resto del cuerpo no porque cuenta con un forro es un forro sencillo pero eso ya nos ayuda a que no se transparente también tiene un botoncito por la parte de atrás y vamos a verla así usé esta blusa y al ser más formal la combiné con unos tacones el mismo pantalón que traigo de pierna ancha para que vean que estos pantalones también se pueden utilizar con otro tipo de calzado para otro tipo de outfits más formales y luce súper bonita aparte es cómoda me gusta mucho que tenga un elástico por la parte de la muñequita así que se ve un poquito más aglobada la manga también esto está muy bien hecho está doblada la tela o sea que no es ligero así que se pueda deshilachar y la parte del forro ayuda muchísimo porque ustedes ya no ven lo que traigo abajo así que puede ser cualquier tipo de prenda que me haga sentir cómoda y se adecua bien al cuerpo al ser una talla S que no viene tan reducida sino viene tan cual como debe ser está muy linda y se presta incluso para un entorno laboral y me dan ganas de ponérmela con el suéter anterior así que vamos a ver y es un claro ejemplo de que este suéter no solamente es para outfits informales sino con algo un poquito más casual y un pelín formal se puede ver bien y va con diferentes estilos para este video específicamente y tratándose de una plataforma nueva para mí decidí salir de mi zona de confort así que pedí este vestido que tiene un cuello como que es algo vintage y unas mangas aglobadas que le vi muy bonito a la modelo no me lo he probado he de ser sincera y no sé cómo va a quedar pero mejor vamos a verlo antes de jugar estoy fascinada con este vestido era algo que en mi vida se me habría ocurrido pedir yo pensé que se iba a ver extraño por el tamaño de este cuello y se ve bonito hace bonita figura me gustó un montón el color el corte es cómodo y aparte es diferente lo combiné con unas zapatillas de punta para estilizar un poco más la figura porque yo soy pequeña y siento que este tipo de cortes grandes no van exactamente para una persona tan pequeña pero sí, sí me gustó sí va bien la tela es sintética eso sí es algo visible pero pues parece ser un vestido que puede durar si se tienen los cuidados adecuados al lavarlo al plancharlo con temperatura baja entonces pues creo que ahí está bien y me dan ganas de llevármelo a algún lugar a comer o algo solo que en un día que haga algo de frío la siguiente prenda va por el mismo sentido y es también un vestido con un cuello que cuando lo vi me llamó la atención la aplicación me la estaba arroje y arroje y arroje y pensé pues si nunca lo pido no voy a saber cómo se me ve no les voy a poder contar a ustedes qué tal van este tipo de vestidos así que vamos a verlo y pasó lo mismo con este vestido cuando ya lo vi y me di cuenta que es poliéster que es una tela sintética pensé no, no sé cómo se va a ver eso y me gustó realmente me gustó estoy muy sorprendida de que siento que sí se ve bonito eso sí la tela no soy tan fan pero de la parte de aquí sí está lindo tal vez incluso parecería como de merrina para Halloween igual es una prenda que está diferente a lo habitual y me lo da al espejo y me gusta me siento cómoda también porque no hay que estar sumiendo nada sino que está así cómoda y también pues se presta como para ir a comer o algo así ¿tú para qué ocasión usarías este vestido? la siguiente prenda es un pantalón también de pierna ancha la tela es tipo pana cuenta con bolsas y tiene su cierre su botón por la parte de atrás trae resortito y estas cositas para utilizarlo con cinturón si es que así te gusta así que vamos a verlo quisiera que sintieran lo cómodo de estos pantalones están como un pants o sea están extremadamente cómodos y aparte se ven muy bonitos combinan súper padre con el tipo de tenis que traigo va para algo casual pero igual lo podría utilizar con otro tipo de calzado para algo un poco más formal las bolsas son súper útiles porque ya hoy en día es difícil encontrar pantalones con bolsas este sí las tiene por la parte de adelante porque por la parte de atrás no que viene con el resortito que se adecua muy bien a tu cuerpo si eres más ancha pues te va a quedar de otra forma pero igual se va a adaptar a ti la tela estira un poquito no voy a decir que mucho pero sí un poquito así que a considerar y me encanta el acabado de este botoncito está padrísimo ahora la siguiente prenda ustedes saben que cuando yo hago pedidos me solicitan cierto número de prendas más algunas de respaldo así que esta era una de respaldo porque ya hay una muy parecida y es así en tono blanco solo que esta no tiene manguitas y es muy parecida a la anterior es incluso la misma talla así que vamos a ver la puesta y así se ve puesta la guardé dentro del pantalón y decidí seguir utilizando este mismo pantalón pero cambiar los zapatos para que también se vea que este tipo de pantalones puede ir con cualquier estilo de calzado y de ropa o sea es para cualquier ocasión igual que la anterior blusita esta tiene su forro por la parte de adentro así que no se va a transparentar tiene muy bien hechos los acabados del encaje y es bastante cómoda sirve muy bien para ocasiones laborales o formales o una comidita romántica cosas así así que me gustó me gustó bastante y me gustó también mucho el pantalón lo siguiente que elegí esto también era de las prendas de respaldo y se trata de un conjunto es un conjunto como de pants en tono rosa que tiene como unos cuadritos unas cintas y por la parte de los tobillos cuenta con resorte y la parte de arriba esta se me hace como de timbiriche como de los ochentas que tiene esta forma de aquí así es como se ve este conjunto que también es de estas cosas que probablemente no hubiera elegido pero algo me dijo elígelo así que no sé me gustó mucho me gusta el color incluso este corte que está como de timbiriche y quienes ya vivieron los ochentas ahora de que estoy hablando se ve padre me gustaría combinarlo con algún otro tipo de pantalón y el pantalón se me hace súper cómodo para estar en casa o hacer cosas sencillas como ir a la tienda ir a comprar la comida cosas rápidas cuando está haciendo frío por ejemplo en la mañana o en la noche el elástico del pantalón es cómodo porque no te aprieta que te sientas así como que no puedes respirar y tampoco es flojito y también la parte de arriba tiene un elástico para hacer de un corte corto valga la redundancia este se puede hacer nudo o no o lo podrías guardar si es que no te gusta a mí me gustó así en forma de moñito y la parte curiosa es que este tiene un cierre por la parte de aquí atrás como un medio cierre pero igual está cómodo y el color está padre además había diferentes colores de este conjuntito así que si este estilo pues sí está padre la tela está como cómoda o sea es como una tela para estar en casa o para labores sencillas tampoco es formal y tiene bolsas para que guardes cualquier cosita eso es un básico y eso ha sido todo por el haul de hoy recuerden que tenemos un cupón todas las especificaciones en la pantalla y en la cajita de información les agradezco mucho su tiempo por haber visto este video nos vemos próximamente en otro recuerden pasar a darle click suscribirse a este canal y por qué no seguirme también en redes sociales que hoy ya les traigo más contenido acerca del maquillaje de cuidado de la piel de cuidado del cabello y todas las cosas que nos gustan también de ropa así que muchísimas gracias por ver y nos vemos próximamente en otro video chau chau